Muchas veces en nuestras comunidades existen medios de comunicación que no logran llegar al punto exacto de la noticia. Es ahí donde tú, como Red Volucionario, puedes lograr que la información llegue a la comunidad de forma más rápida a través de la red que ofrece miles de oportunidades para hacerlo. Así como lo hicieron en Irán, con los múltiples videos que se subieron a YouTube de las protestas iraníes en 2009, o los streaming que realizó Mohamed Nebuzo en las elecciones de Libia. Tú también puedes hacerlo, y a través de canales como YouTube, blogs, las redes sociales y canales de streaming, puedes informarle a tu comunidad hechos que consideres de gran importancia. Puedes tener de referencia páginas que siempre están observando lo que pasa en el mundo, como www.ushahidi.com, es.globalvoicesonline.org y www.witness.org. Solo debes tener en cuenta respetar los derechos de autor, respetar los usuarios, respetar la privacidad y, claramente, ninguna noticia vale más que tu vida. ¿Ya estás listo para captar las noticias?